Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST. Especialistas en prevención. ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a conversar de un asunto que no es menor. Valparaíso, primer puerto de la República, dicen algunos. Otros dicen que es San Antonio. Ustedes nos ven en San Antonio. Pero el tema es de que en el sector de Barón, donde está el Muelle Barón, hay todo ese sector donde está la Estación Barón, hay desde hace bastantes años un proyecto de un mall. Y fundamentalmente más que un proyecto de un mall, hay un proyecto de hacer una cosa distinta por la empresa, la ex empresa portuaria. Y hoy conversamos con el vicepresidente de dicha empresa, don Sergio Núñez Ramírez. ¿Cómo le da, don Sergio? Buenos días. Muy bien, pues. Aprovechando el sol. Aprovechando. ¿Valparaíso sigue siendo el primer puerto de Chile? En el momento sí. Y yo creo que va a continuar haciéndolo. Ahora, ¿cómo se siente usted? Porque usted, yo lo he visto ya en varios lugares, poniendo el pecho al frente, a las balas, en relación a toda esta remitida que hay frente al proyecto Barón. Bueno, a ver, yo pienso que lo que aquí ocurre es que hay gente que no tiene la suficiente información y otra que tiene mala memoria. De modo que nosotros tenemos que iniciar un proceso ahora de informar, lo hemos hecho permanentemente, o sea, la autoridad y la gente que correspondía está informada oportunamente durante más de diez años. A informar a la gente nueva y explicar el proceso del proyecto. Nosotros tenemos que recordar que esto fue fruto de un acuerdo del Cabildo del año 91, en que se acordó que para el desarrollo de la ciudad al paraíso había que compatibilizar el desarrollo de la ciudad con el desarrollo del puerto. En todas las ciudades del mundo ocurre un proceso parecido. Llega un momento en que el crecimiento de la ciudad y el crecimiento del puerto empiezan a tener conflictos y hay dos opciones. O el puerto se va, como ocurrió en Nueva York, que se va al estado vecino, a New Jersey, o se queda. Y en el año 91 se discutió el tema y se acordó que se quedara el puerto de Valparaíso. Entonces lo que correspondía era armonizar el desarrollo de Valparaíso con el desarrollo de la ciudad. Aquí hay dos ganadores, gana la ciudad y gana el puerto. A ver, pero, por ejemplo, dentro de las tantas voces, hay una coordinadora marítima portuaria, hay una coordinadora de defensa de la ciudad, hay un grupo de defensa del patrimonio, defendamos el puerto, es decir, hay una serie de estamentos que están diciendo no a este proyecto. Yo quisiera que usted aclarara cosas que son muy puntuales, pero que son importantes. ¿Se rompe o no se rompe una continuidad, una unidad del puerto al hacer un mono en el medio? Bueno, cuando se tomó la decisión, después de estudios, estudios técnicos, con intervención de toda la autoridad del gobierno de la época, del intendente de la época, de las fuerzas vivas de la ciudad, se elaboró en el 2001 el Plan Valparaíso. Y en el Plan Valparaíso se dijo lo que había que hacer, se iniciaron los procesos y se llamó a licitación. Y en ese minuto, para compatibilizar el desarrollo de la ciudad, con el desarrollo del puerto, se dijo, bueno, la ciudad crece hacia el mar, en aquel lugar donde puede crecer hacia el mar, porque es el lugar plano de la ciudad, que es la zona del albendral, y que crece hacia el mar en un proyecto que le llaman MOL, pero es una plaza pública. El 60% de ese terreno va a ser plaza. Hay una plaza de un hectare y media, hay otra plaza de media hectárea, hay un 60% de toda la tierra, hay un borde costero de 42 metros de ancho, ¿no es cierto?, que está a disposición de la ciudad. ¿Y el MOL? El MOL va a estar, ¿ustedes no han visto cómo está el puerto ahora? ¿No ven que hay ahí un edificio patrimonial? Ese edificio patrimonial... ¿Dónde están los autos colgados con... Ese edificio donde están... Los autos colgados con unos perritos. Ese edificio patrimonial no se puede mover. Eso va a ser tienda Futic, y se van a construir además servicios, donde haya restaurantes, donde haya cines, donde haya, no sé yo, eventos lúdicos, para la entretención del pueblo. O sea, este es un... El verdadero nombre se llama Plaza Valparaíso, le llaman MOL, porque uno de las propietarias es un MOL, pero es una plaza Valparaíso. Es la plaza más importante que no ha tenido nunca Valparaíso. Pero, señor Nuño, usted tiene claro... La gente sabe también que se van a construir ahí edificios de departamento, y que va a haber habitación, habitabilidad... A ver, vamos por partes. Pueden haber hotelería, hotelería. Puede haber en un sector, en el lado de la Francia, pegado a la calle, no al mar, la opción de que se vendan unidades de viviendas individuales, pero son 8.000 metros totales. En la avenida Francia, y frente a la... En el sector, claro. Por ahí en esa zona. ¿Ya? Ahí hay la opción, opción que a nuestro juicio no se va a materializar, porque no es negocio para una empresa que desarrolla este tipo de inversiones vender unidades. Pero se puso en el proyecto para hacer más asequible la idea a lo diferente. No sé, esto fue una sesión compartida por todas las autoridades que participaron, incluida la municipalidad. Dos alcaldes que participaron modificando los planos reguladores con ese objeto. Ahora, eso tiene que venderse como unidad individual, están los resguardos para que no haya ningún enredo, están todos los contratos perfectamente claritos. De modo que lo que tiene que tener la ciudad claramente es que aquí es la ciudad la que gana. Que gana mucho. Gana acceso al mar, gana otras plazas públicas que nunca tenían. ¿El puerto queda cortando o queda un puerto acelerador? El puerto dibujó su desarrollo de otra manera. El puerto va a crecer en los espacios contra los cerros. Va a crecer, lo cierto, frente a los cerros de la parte histórica de Valparaíso, con el T2. Va a crecer en Yolanda, frente a los cerros de Barón, y va a crecer eventualmente en San Mateo, frente a también pegado al cerro. O sea, en este anfiteatro que es la bahía de Valparaíso, donde los cerros se pegan a la costa, a la altura de la Plaza Sotomayor, hasta la Plaza Victoria, está relativamente pegado a la costa. Y en Barón, ¿no es cierto?, ahí se desarrolla el puerto. Porque el puerto es para mirarlo desde arriba, no desde abajo. La gran atracción turística que tiene Valparaíso es la movilidad, el movimiento que le da al puerto. Nosotros hemos hecho un concurso de pintura donde presentaron más de mil alumnos con dibujos del puerto de Valparaíso, los cerros de Valparaíso, hace poco más de un mes atrás. Y todos los retratos que hicieron los niños escolares del puerto de Valparaíso, todo lleno de buques, contenedores, grúas, que se yo, todo mirado desde arriba. Porque esa es la visión que el porteño tiene en Valparaíso. Hay otras personas que viven en Viña, trabajan en Valparaíso que tienen otra visión. Pero la visión del porteño es la visión del puerto del cerro. Ahora, quizá lo que volvió a re-betonar esto fueron las declaraciones del comandante en jefe de la Armada. Sí. Cuando el comandante en jefe de la Armada habla por la Armada, no habla por el solo. Habló por el solo. Ah, habló por el solo. Sí. Pero ¿cómo va a hablar el comandante en jefe de la Armada por el solo? Es como yo. Yo estoy aquí hablando, no estoy hablando de nombre de la empresa portuaria. Yo soy vicepresidente del directorio pero a nombre mío. A nombre del directorio o a nombre del directorio de la empresa se habla formalmente. Ahora, el delante lo hizo en un seminario, ¿no es cierto? No estaba el tema en tratados sino de forma marginal e hizo una prensión. La prensión es relativa al destino portuario y al paraíso. Nosotros hemos tenido oportunidad de tener una reunión extensa con el directorio completo que se le explicó todo el problema. Nosotros entendemos que ese esa situación está superada. Públicamente no está superada pero si usted dice está superada sería bueno darlo a conocer porque la gran mayoría de todas estas organizaciones, todas estas coordinadoras y toda esta gente que está agrupándose en defensa utilizan utilizan entre otras cosas si tú Rodrigo repasas la historia te das cuenta que hay muchas desaprensiones derivadas de mala información o de mala memoria. Esto parte del año 91 con el Cabildo la ciudad va al paraíso en reuniones en reuniones largas durante la época el alcalde Pinto vino el secretario Galilea para decidir miles de personas participaron estaba el doné de intendente fue realmente un movimiento que opinó toda la gente había bastantes marinos presentes en las reuniones y ahí se acordó abrir la ciudad el puerto a la ciudad y se le dio el encargo de empezar a preparar de toda la década del 90 se prepararon los proyectos se hicieron los estudios en el 2001 se elaboró el plan Valparaíso para hacer ese proyecto fue necesario modificar el plan regulador para modificar el plan regulador tú sabes que hay consulta ciudadana hubo una consulta ciudadana en la época del alcalde Pinto en que participaron las vecinales todo el mundo para modificar después durante el periodo del alcalde Cornejo hubo una segunda modificación del plano regulador en relación con la avenida Bicentenario que es la avenida que va pegada a los ferrocarriles no sé qué se llama avenida Bicentenario y que tiene dos funciones una función turística y una función de emergencia o sea es un acceso portuario de emergencia de modo que eso está todo previsto discutido públicamente la unión de vecinos la unión comunal de vecinos se reunió opinó hubo votación y el setenta y tantos por ciento de la votación votó a favor del proyecto ahora son nuevos dirigentes probablemente carecen de la suficiente información nosotros tardaremos de hacerse la llegada ahora ahora en un reportaje que salió en un diario de circulación nacional se hizo presente ahí como un escándalo del hecho de que había una cifra oculta en relación a un a un valor que no está dado a conocer a la ciudadanía que de verdad que de mentira en esa cifra se refería al pago que se le hace a la empresa por la construcción y mantención de las plazas esas plazas públicas van a ser muy bonitas necesitan ser construidas y necesitan ser mantenidas podría haber sido más simple decirle mire municipalidad aquí tiene las plazas manténgalos usted durante estos treinta años pero todos sabemos la escasez de recursos que tiene la municipalidad y la dificultad para una mantención adecuada de sus plazas así que se acordó como factor de licitación o sea aquel que ofrezca menos que le paguen menos por construir estas plazas que están diseñadas y por mantenerlas durante treinta años ese se le va a pagar y Mor Plaza presentó una propuesta en que decía yo señor requiero veinte millones de dólares por la construcción y mantención de estas plazas veinte millones de dólares que aporta diez millones en la empresa portuaria y diez millones en el Ministerio de Hacienda eso mucha gente dice que no se dio a conocer en su oportunidad usted no estaba en esa época no pero yo estaba estuve en el colegio este yo soy ciudadano al paraíso yo soy ciudadano que lee estuve en esa época fui vicepresidente de la Asociación de Norma Ores fui director de la Cámara Marítima así que este es un tema que a mí me preocupa siempre no temas en los cuales yo estuviera absolutamente ajeno ahora cuando uno mira en esto también mira lo que hay por encima uno se imagina o trata de pensar que lo que hay por debajo y por debajo hay intereses relacionados con los mismos terminales y lo que ha sucedido ¿no habrá detonado esta nueva manifestación sobre este proyecto que iba aparentemente muy bien el hecho de que la empresa no haya sido capaz de hacer la licitación del espejón? puede ser puede ser que el fracaso se dio a muchas causas lo cierto que nosotros ya la hemos analizado la tenemos perfectamente clara y no son de responsabilidad básicamente de la empresa ¿quién responde eso? eso responde el mercado el mercado apreció las condiciones que se hizo la licitación ¿no cierto? conjuntamente con Naciel Antonio en plazos menores a los que había previsto metida la empresa para iniciar las obras lo que dificultaba disminuía la rentabilidad del proyecto etcétera todo eso hizo que no funcionara pero ya se haría la pasada ahora nosotros lo que estamos haciendo es superar todos los inconvenientes hacer los estudios que sean necesarios y nosotros estaremos licitando el terminal 2 en el primer semestre del próximo año tenemos que hacer para eso acaban de abrirse las propuestas para contratar al banco de inversión al estudio de abogados que tiene que asesorar los bancos de inversión tienen que hacer las rondas internacionales para traerlo adecuadamente a los interesados y eso está en proceso pero usted del punto de vista ¿hay un 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 perjuicio real para la ciudad el hecho de que no se haya licitado y que no se haya hecho va a ser un año hay un perjuicio hay un perjuicio temporal o sea obviamente que habría sido preferible hubiera licitado en ese minuto pero una vez que se lance de nuevo la licitación y se tenga éxito la ciudad queda en la misma circunstancia y después de eso en el desarrollo futuro porque eso el terminal nuestro nosotros lo tenemos calculado que nosotros vamos a tener tenemos un horizonte hay curvas que muestran claramente ¿no es cierto? cuál es el crecimiento del comercio exterior cuál es la oferta de los sitios cuándo aparece el nuevo San Antonio la segunda etapa de San Antonio la tercera etapa cuándo aparece el sitio adicional que va a construir el TPS ¿no es cierto? todo eso aparece la curva y va a llegar un momento ¿no es cierto? en que el T2 es fundamental para que no haya un estrés en el comercio exterior y después de eso vendrán las opciones más adelante que va a ser Yolanda va a ser ¿no es cierto? posteriormente la zona de San Mateo ¿y Laguna Verde es efectivo que haya un proyecto allí? nosotros por el momento no tenemos proyectos pero es una opción que siempre está abierta es una opción que tiene que estar abierta la ciudad tiene que tenerla presente ¿no es cierto? vamos a estar todos ya fallecidos nosotros ¿pero no es efectivo que hay algunos privados que ya están pidiendo nos hicieron hubo un intento de pedir una concesión pero ese proyecto les he entendido que no fue exitoso de modo que es una bahía que tiene la profundidad adecuada ha habido va a haber conflictos siempre no sé con la ecología con este tema pero hoy día las cosas se mitigan de modo que es una opción abierta hacia el futuro nadie puede decir no pero en este momento porque el crecimiento supongamos de que las cosas se den como se están dando en el sentido de que efectivamente el proyecto se haga eso significa de que hasta el año 20 estamos tranquilos claro ahora para el crecimiento ustedes están esperando entonces obligatoriamente una inversión estatal fuerte sobre el camino de cabritería porque si no existiera aquello no funcionaría en ese momento eso está el proyecto de de Yolanda está en marcha está en marcha nosotros tenemos la primera decisión la tomó el gobierno de la época cuando determinó cuál era el recinto portuario de Valparaíso y el recinto portuario de Valparaíso por el mar llega hasta cabritería hasta el frente de cabritería si uno ve los planos todo ese mar del frente por eso que la playa El Rostro que está ahí es una playa que administra la empresa portuaria porque está en los terrenos del recinto portuario de la empresa portuaria y el quebrado de cabritería el ministro actual ministro Golbor dio las instrucciones para empezar a preparar la licitación del proyecto de construcción de cabritería así que ahí está el proceso esa es una bajada que es muy interesante porque históricamente por ahí subió el ejército por cierto que fue a derrotar a los a los urgentes que mataron a portales por el de cabritería que tiene dos accesos uno puede salir a Rodelillo o puede salir a Santo Sosa y se conecta directamente con el SEAL que es en todo el aparataje logístico que ha desarrollado la empresa portuaria Ahora tuve oportunidad de conversar con el embajador de Chile en Argentina y preguntarle sobre el túnel el futuro del túnel de baja altura y él está muy entusiasmado con que aquello va avanzando si aquello va avanzando no vamos a estar vivos nosotros pero en unos 20 30 años más aquí van a haber 70.000 o 100.000 toneladas que van a esto ¿por dónde van a salir? a ver uno se pregunta distintas cosas primero eso Valparaíso va a tener que luchar porque esa carga salga por Valparaíso o salir o entrar digamos pero va a tener que competir va a tener que competir la empresa ya está diseñando su propósito hay otro otro proyecto que es muy interesante para nosotros que es el túnel que va a pasar por debajo de la dormida y que sale a la zona de San Pedro la empresa ya está pensando en un ceal en la zona de San Pedro para bajar las cargas ferroviarias o sea todos estos son proyectos que están en el camino ahora ahora yo perdón déjete una cosa que la gente no mira ni mide cuando partieron estos proyectos menos de 200.000 camiones pasaban por Errazuri y por la avenida Argentina y todos recordamos los miles de camiones estacionados en la ciudad reparando y tendría el daño que a la ciudad le hacía ese movimiento de camiones y eran menos de 200.000 hoy día por el acceso sur pasan 600.000 camiones al año ¿se imagina alguien 600.000 camiones pasando por la avenida Argentina y si el desarrollo se hubiese hecho un varón ¿por dónde habrían salido los 600.000 camiones que corresponden a ese desarrollo? ahora al terminar señor Núñez yo creo que es importante precisar dos cosas para que la gente le quede uno no hay negociado en aquello porque este tema este tema lo dio a conocer un medio como un poco menos que era un tremendo negociado este traspaso de dinero entre eso es una cosa absolutamente transparente bueno le cuento este es un directorio nuevo nosotros fuimos nombrados por el actual gobierno en agosto del año pasado obviamente lo primero que hicimos fue revisar en toda su intensidad lo que estaba ocurriendo en toda la actividad exportaria entre ellos y varón y tuvimos entrevistas con la sociedad y le pusimos plazo a la sociedad para apurar porque estimamos que era muy lento y fue el actual directorio que le dijo mire convengamos un calendario el calendario se está cumpliendo por estos días deberá aprobarse el anteproyecto que se le ha difundido a la opinión pública o sea aquí hay mirada de cinco personas todas ligadas al paraíso por primera vez la empresa portuaria tiene los cinco directores son ligados usted Bartolucci no está viviendo en el paraíso está Jaime Perry Osvaldo Rutia y yo viviendo en Santiago pero muy porteño está León Cohen que estudió en el Obardo de la Barra y que estudió la Dolphy Baña y está Alfonso Mujica que estudió en la escuela naval y que es hijo de un distinguido nieto de un distinguido abogado de Ostazón y de la familia de Viña Marina así que todos tenemos a Barbar paraíso en el corazón ¿de Alfredo Mujica? son Ernesto del abogado de Gídera y la segunda cosa cortita Alfredo era un amigo mío claro amigo suyo por eso decía nieto la segunda inquietud porque a la gente le queda absolutamente clara esto es realmente una cosa conveniente para Valparaíso absolutamente yo creo que Valparaíso la ciudad va a ganar brutalmente fíjense que la ciudad desaprovechó la instalación del Congreso le faltó a la ciudad el vigor la claridad la visión no es cierto para haber dicho aquí tenemos un poderoso motor que puede recuperar toda la almendral esta es otra oportunidad que se le da a la ciudad esa almendral todas las redes de la almendral van a estar entroncadas con las redes viales dentro de Barón y va a ser una parte de la ciudad con más plazas que todo el resto de los que tiene la ciudad al paraíso mantenida al mejor estándar con cargo a esta plata que estiman que es mal pagada que es el regalo que le hace el puerto y el ministerio de Hacienda a la ciudad ahora del punto de vista del municipio ahora ¿qué es lo que va a recaudar la ciudad? va a recaudar bastante cantidad de millones de dólares en términos de contribuciones nuestras porque se valoriza el terreno y va a ganar las mayores contribuciones de la empresa portuaria lo siento que es la dueña contribuciones y permiso y permiso de construcción claro importante de de ingresos para el puerto del paraíso y el puerto tiene claro su futuro y su desarrollo está muy confiado que va a ser exitoso ok bueno le deseo el mejor de los éxitos en esto pese a que usted está optimista uno ve por ahí ciertos nubarrones de tormenta en relación a esto pero ojalá de que el proyecto fructifique si lo que usted dice es lo correcto gracias Rodrigo gracias don Sergio y usted bueno él no necesita presentación Sergio Núñez Ramírez lleva muchísimos años en la actividad portuaria y además como abogado y naviera y él vino a dar la cara lo que algunos han hablado del problema del molvarón que estén ustedes bien porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas con su amplia red de centros de atención dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados el IST brinda una atención de primera calidad IST desde siempre en la quinta región y en la quinta región en la quinta región Gracias.